...que lleva por nombre Pobres, Justicia Maldita y están siendo evaluados como solistas femeninos, solistas masculinos programas como profesional y montaje musical para todas y todos ustedes, delegación del Estado de Aracuy Pobres, Justicia Maldita ¡Vamos! 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 ¡No me parezca! ¡No me parezca! ¡No me parezca! ¡Dios, por favor! ¡No me parezca perdona! ¡Que no me parezca con plata! ¡Aquí me encontrabas! ¡Poder, no, no podré estar! ¡Internado, así que creo! ¡En el castillo de Puerto Cabello! ¡Aquí con sus manos! ¡Más no! ¡Esto sirve el destino! ¡Esto es malvada! ¡Que no quiere hacer este castillo! ¡Te voy a traer un machillito que me diga de las mujeres! ¡Te voy a traer un machillito! ¡Esto es malvada! ¡C drawer! ¡No! ¡Cracha que me acerpe radia! ¡H tolero! ¡¡¡Mira! 12,000 €. ¡Mira, policía! ¡Mira, policía! ¡Mira, policía! ¡¡Mira, policía!! ¡Mira, policía! Bueno, quiero éntame con tu apure, y hacia la piedra y hacia la piedra y hacia la piedra y hacia la piedra y hacia la piedra. Quiero tu buen pecho como tú lo tienes. Y por qué? Pues más fuerte y menor. Murió a los granulitos, apuntado a los maldrazos y la mano de la que nos llevas. ¡No! Que corra la voz como el chavo. Y que se una con el poder sin posible álbum. ¡Y duerme! Que su álbum es la sombra. ¡Bueno blanco! ¡Carajo! No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!